La espera llegó a su fin y no hablo de Deportivo Pereira, aunque hablaremos luego obviamente del equipo matecaña. Los Juegos Nacionales 2023 se llevarán a cabo en el Eje Cafetero, Caldas, Quindío, Rizaralda. Además en el Departamento del Valle del Cauca, un logro de las administraciones departamentales, igualmente de las locales. Pero también un compromiso de las mismas, sobre todo hablo para el Departamento de Rizaralda. En lo que respecta y en cuanto a lo que tiene que ver con los escenarios deportivos, que específicamente en Pereira, creo que muchos tendrán que empezar, no sé si desde cero, pero si la inversión tendrá que ser posterior. Muy bien, por este logro, por esta labor realizada para los Juegos Nacionales y Paranacionales, en estos tres departamentos, en estos cuatro más bien, con el Valle del Cauca. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Carlos Zandica y estamos muy emocionados en el Eje Cafetero por recibir los próximos Juegos Nacionales del 2023. Estamos muy emocionados porque esto es un gran proyecto que traerá nuevos escenarios para nuestros deportistas que esperamos en el futuro estén dando las medallas para el Departamento del Quindío. Muchas gracias y estamos con mucha energía, realmente esperando este momento que Cold Deportes nos diga sí al Eje Cafetero. Un abrazo. No se les olvide, hasta el 13 de junio, esta invitación para ir a ver el concierto de Jesús Adrián Romero, informes 311-648-2421. También la Selección Colombia Categoría Sub-20 se prepara para disputar su encuentro en cuartos de final. Esto, los testimonios de Perea y de Iber Caicedo, los jugadores juveniles pero de experiencia que la aportan al equipo que dirige el técnico Reyes, este seleccionado tricolor. No, no, creo que son momentos de mucha tensión. Creo que uno desde afuera sufre más que los que están adentro. Pero bueno, siempre la fe puesta en Dios y deseándole lo mejor a los compañeros y gracias a Dios se pudo dar ese paso importante. De lo que han hablado en este día de recuperación, ¿qué pasó? ¿Qué significa para usted y para el equipo estar en cuartos de final? O sea, en una instancia ya estar entre los ocho mejores equipos del mundo en esta categoría. Sí, sí, creo que en su momento la verdad lo disfrutamos mucho, la verdad celebramos mucho, pero creo que esto es paso a paso y bueno, este grupo tiene una humildad muy grande y bueno, a seguir por este sendero. ¿Qué significa para el equipo de Iber que no pueda estar Reyes pero pueda regresar al varado? Bueno, sí, creo que en este grupo todos están preparados para dar lo mejor de sí. Bueno, Reyes nos va a hacer mucha falta, pero hay un compañero que lo va a suplir de la mejor manera y creo que al varado también nos va a dar ese plus diferente a la selección. Bueno, vamos con todo el siguiente partido. David, ¿cómo trabajar el día de hoy, el día de mañana en lo que se queda de tiempo por el tema de que Colombia puede ya estar muy estudiada por el rival que se va a tener Ucrania, como ustedes van a estudiar Ucrania, pero que Colombia no se quede en el mismo formato y en el fútbol que viene mostrando, porque ahora ya el nivel va aumentando para seguir avanzando? Sí, sabemos que acá se estudian mucho los rivales, creo que todos los partidos son diferentes, pero lo importante es que el grupo está muy enfocado en lo que quiere y la mentalidad de ganadora de estos muchachos creo que es muy importante para este tipo de torneo. Un saludo para todos. Sí, contento, la verdad, muy contento por todo lo que está pasando. Pero ya, ya pasamos la página, estamos pensando ya en el reto que se viene y concentrados para lo que resta. Andrés, antes que entremos ya a hablar de Ucrania, ayer pudieron ver los videos, pudo ver, digamos, la repetición de ese penal que es clave y que usted tuvo el carácter para volverlo a cobrar. ¿Qué sintieron ya fuera de la cancha, ya un poquito más sosegados de lo que sucedió frente a Nueva Zelanda? Yo creo que eso es lo bonito del fútbol. Uno poderse superar y cumplir con lo que desea. Acerca del penal, es una experiencia muy bonita, creo que esto me marca y me va a marcar toda la vida porque es algo que normalmente no sucede, pero se me dio a mí y cuando Dios tiene un propósito para uno, no se lo quita nadie. Bueno, ustedes ayer tenían merecido descanso, nos contaban que hubo tranquilidad aquí después de tantas emociones que se vivieron el día anterior, pero que hubo tiempo para mirar al rival, precisamente. Háblenos de qué se logra hablar dentro del equipo, desde ustedes, del rival que es Ucrania. Ucrania sabemos que es un equipo muy organizado tácticamente, hemos tenido la posibilidad, incluso ayer vimos una parte del partido ante Panamá y es un buen rival que tiene los pies en la tierra, respetando a los rivales e ir paso a paso. Y lo prometido es deuda, Deportivo Pereira se prepara para el encuentro que tendrá este próximo jueves 3.30 de la tarde ante Corrutura en el Corazón del Valle, la primera final de este semestre 2019. Pero, ¿qué piensan algunos colegas, algunos periodistas que hoy no están en la tierra, pero sí que han seguido y han sufrido con la institución matecaña? Hola amigos, soy Danilo Gómez Herrera, autor del libro Gol del Pereira 60 años, periodista Múner Adilman Radio, y creo en el ascenso del Deportivo Pereira, porque el Pereira del alma es de la A. Hola amigos, les saluda Carlos Mota, actualmente director de Amor Estéreo en la Ciudad de Bogotá de RCN Radio. Como hincha del Deportivo Pereira, creo en el ascenso del equipo matecaña, porque Pereira es de la A. Una gran oportunidad, primero lo que empezamos hablando de los Juegos Nacionales, para estos tres departamentos y demostrar por qué el Eje Cafetero es uno de los centros turísticos por excelencia para colombianos, para propios y para extranjeros. Ah, no se les olvide sobre cualquier cosa guardada, guardemos nuestro corazón, de él man a la vida. Luego, más información en estos Leeds Deportivos, para nuestra red de medios y también para el canal CNC.